Desde el año 2000, el capitán de navío Carlos Augusto Romero ha estado a bordo de los submarinos de la Armada Colombiana, cuya flotilla comandó. Andreina Solorza no habló con él sobre el accidente del Titán en aguas del Atlántico Norte. ¿Qué pudo pasar con el Titán? El capitán de navío Carlos Augusto Romero, quien comanda tres submarinos de la Armada Colombiana, nos explica. Cuando hay tanta profundidad, la presión de la columna de aguas sobre la estructura del casco puede ser que no resista tanta presión y el submarino colapse. A mayor profundidad, mayor es la presión, y el Titán estaba diseñado para descender cuatro kilómetros. Los submarinos normalmente no llegan a esas profundidades. Los submarinos están operando más o menos entre los 100 y los 600 metros. Es una información que a veces es clasificada por las marinas, pero es muy difícil que un submarino de guerra llegue hasta los 4.000 metros por la cantidad de presión que ejerce la columna de agua. Sin embargo, en el caso particular del Titán, o digamos en particular de los sumergibles, los submarinos, por dentro ellos están presurizados. Quiere decir que la estructura sufre la presión de la columna de agua, y a veces en el caso de los submarinos uno puede sentir cuando el casco resistente del submarino está siendo presionado por la columna de agua. Pero en realidad tú no experimentas algún tipo de sensación en los oídos, porque él está bajo la presión. El problema es cuando súbitamente ocurre una fractura de ese casco porque hay un cambio brusco de la presión, y automáticamente hay un colapso. El operativo de búsqueda del Titán contó con las herramientas más sofisticadas para este tipo de rastreos, como el avión canadiense P-3, dotado con un radar de sonido, o los tres robots subacuáticos, uno de los cuales halló a los escombros de la nave. En el año 2000, cuando ocurre la novedad del desastre del curso en el mar de Barents, la comunidad internacional y en ese momento las marinas que operaban submarinos se dieron cuenta de la importancia de tener la disponibilidad de los equipos más sofisticados en el caso de una emergencia de este tipo. Tres años después de esa novedad, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, creó Ismerlo. Ismerlo es una oficina de enlace internacional para emergencia y rescate de submarinos. Hoy en día Colombia hace parte, no pertenecemos a OTAN, pero a través de la Marina de los Estados Unidos hacemos parte de esa oficina internacional. Y una vez ocurren ese tipo de situaciones, se activa una alerta a nivel mundial a través del website de Ismerlo. En este momento está activo y se ponen a disposición los medios que se encuentren más cercanos con las capacidades requeridas. En la tragedia del submarino de la Armada Argentina Ara San Juan, ocurrida en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo, los restos del aparato fueron localizados un año después. Aquí demoraron solo cuatro días. Al ser un sumergible, pues la autonomía de él es, digamos que la distancia recorrida es muy poca. Entonces el sumergible se dedica a aumentar en profundidad y luego a proceder a tratar de buscar el titánico. Creo que eso facilitaría un poco, a pesar de que es más pequeño, facilitaría un poco el área de búsqueda, a diferencia de otros accidentes de submarinos que han ocurrido que están en navegación y pueden recorrer 8 o 20 millas después de la situación de emergencia o la situación y poderlos ubicar.